bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramirez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de acuario vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y para los amigos del signo de acuario acuariana acuariano si hoy te levantaste con algún tipo de premonición si hoy te levantaste y tuviste un sueño el cual te llamó mucho la atención sentiste que te estaban persiguiendo o tenías alguna duda alguna inseguridad alguna situación bueno mira yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada si tienes alguna duda porque sientes que quieres saber algo a nivel emocional quieres saber si realmente la persona con la cual estás compartiendo en este momento te conviene quieres saber si ese viaje a nivel laboral que tienes que realizar la semana que viene realmente te conviene quieres saber acerca de un juicio legal que viene en camino si todo va a salir bien o sea cualquiera de las preguntas que tengas simplemente contáctate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 98 2 6 3 6 1 es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de este cristiano y de este cristiano de dios le pido a mi dios todopoderoso le pido licencia para que tu ángel custodio para que tu ángel de la guarda te guíe te ilumine te de paz te de tranquilidad le pido licencia a mi dios todopoderoso para que le permita a tus ancestros que te den la bendición que te guíen hoy mañana y siempre que aparte de tu camino la brujería la hechicería el maleficio el artificio la oscuridad la tristeza y la ansiedad te bendigo y me bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amiga y amigo del signo de acuario vamos a ver que nos dicen las cartas caballo de copa 9 de copa que bonita la carta del sol la carta del carro la carta del 3 de espada la carta de la sota de basto la carta del 4 de espada la carta de los enamorados y la carta de la muerte amigas y amigos del signo de acuario si el día de hoy tu hija tu hijo tu nieto tu nieta tu sobrino tu sobrina te pide permiso para quedarse en casa ajena yo te recomiendo que no se lo permitas es mejor que usted le diga mira va a ser una cosa que hace una horita más hora y media más pero este yo te paso buscando aquí el 3 de espada la carta de la sota de basto y el 4 de espada no se puede a dejar a ningún muchacho en casa ajena la carta de la sota de basto con el 3 de espada y la carta del 4 de espada también habla de que es una situación que tiene que ver a nivel familiar pero esta situación este problema es un problema en el sitio donde usted vive pero no tiene nada que ver con tu familia sino tiene que ver con tus vecinos con las personas que te rodean yo te recomiendo date cuenta de la sota de basto la sota de basto es una persona es un muchacho joven saludable de familia de hogar un 3 de espada lo rodea y un 4 de espada lo rodea esto quiere decir que lo que rodea a tu hija oa tu hijo son personas conflictivas son problemas hay que tener cuidado con quien está compartiendo hay que tener cuidado quienes son las personas que la rodea que lo rodea cuidado si tu hijo o tu hijo se está quedando solo alguien observa hay que mantener un poco de disciplina y un poco de distancia con las personas alrededor que habla de problemas con algunos vecinos aquí habla descuidado si tu hijo o tu hijo se entra a golpe porque haya cerca de él o exista cerca de él algún muchacho alguna muchacha que esté intentando someterla o someterlo a que hay que tener cuidado con ese tipo de situación después tenemos la carta de los enamorados con la carta de la muerte tenemos 3 de espada sota de espada 4 de espada la carta de los enamorados y la carta de la muerte si es cierto acuario que hay momentos de nuestras vidas que se nos muere o se nos acaba el amor nos sentimos como que y yo siento acuario que tú estás en una etapa de esa donde tú sientes como que ya tú dices bueno que yo no quiero querer a nadie yo prefiero estar sola prefiero estar solo has utilizado esa frase mejor estar sola o solo que más acompañado ya yo no quiero seguir dentro de esta relación yo creo que lo que debemos entender también amigas y amigos del signo de acuario es que la vida no se trata de agradarle a todo el mundo ni la vida se trata de tener que vivir anclada o anclado al lado de una persona que realmente uno no quiere ok pero voy a tocar algunos puntos también que son sumamente importantes la carta de la muerte con los enamorados el 4 de espada en la sota de basto y el 3 de espada dice y esto te lo quiero decir con mucha seriedad acuario por lo que puedo observar con la carta dice hay una entidad que hace vida con usted hay un espíritu muerto que hace vida con usted y no te permite relacionarte con ninguna persona tú dices yo no tengo suerte en el amor yo últimamente me peleo con las personas con las cuales comienza una relación y toda esta causa todo este problema toda esta situación la trae a tu vida la carta de la muerte o sea esa entidad espiritualidad date cuenta que a veces te levantas cansada cansado ha cambiado de ha cambiado físicamente ha aumentado de peso te han salido manchas en el cuerpo se te ha caído el cabello tiene mucho estrés hay que tener cuidado con esa situación y también tengo que decirte amiga y amigo del signo de acuario que debes tener un poquito de prudencia o de cuidado a la hora de comer altos niveles de colesterol altos niveles de triglicéridos problemas con acuérdate voy a decir una cosa se ha comprobado que el azúcar en el cerebro cruz anzheimer se han hecho pruebas se ha probado se comprobó que la artritis y muchos problemas con los huesos es azúcar los huesos entonces todo esto proviene de una mala alimentación hay que hacer ejercicio hay que nutrirse bien para llevar una vida saludable ahora esto es lo que podríamos hablar también tenemos la última parte la carta del carro con el tren de espada cuidado a la hora de subirse en el transporte público cuidado con problemas que puedas tener con un vehículo ok que lo mandes arreglar y te lo cuidado con dejar tu vehículo en algún espacio en algún sitio donde puedas lastimosamente quieran quitarte tú unas cosas de valor dentro del vehículo mucho cuidado con esta situación pero cuando comenzamos las cartas te acuerdas comenzamos con la carta del sol y la carta del sol es una carta que representa éxito representa voluntad representa coraje representa entusiasmo la carta del sol es una carta de éxito evolución prosperidad caminos que se abren nuevas experiencias nuevas oportunidades la carta del sol habla las operaciones los trasplantes pero de manera exitosa habla de una persona que sale de un proceso de enfermedad y se cura una persona que se cura de cáncer una persona que se cura de un problema de salud la carta del 9 de oro habla la luz el principio una equidad el principio digamos a nivel económico tu vida va a cambiar vienen cambios interesantes así que no deberías estar preocupada hay una frase también que es muy importante quiero compartirla contigo debes entender que nunca se florece con alguien debes entender que nunca se florece con alguien que te riega solo por temporada la persona que debe estar contigo acuario debe ser una persona que preste suma atención en cada hora de las cosas que tú representas una persona que no solamente te busque por necesidad por compromiso por conveniencia o por momentos o por raticos no para ser un poco más transparente más caro tiene que ser una persona que realmente quiera desee compartir contigo cada instante de tu vida para poder querer una flor hay que amar también a sus espinas entonces eso es parte del proceso el proceso es completo por eso yo siempre he dicho que la el mejor maestro que uno tiene la vida en la experiencia te cobra caro pero te enseña bien cuidado amiga y amigos del signo de acuario con una persona que ya tenga una relación escúchame lo que te quiero decir acuario se te va a acercar un hombre o se te va a acercar una mujer la cual ya tiene un compromiso moral ya está casada tiene su matrimonio tiene su pareja mucho cuidado que esta persona quiera algún tipo de relación contigo que sobre todo prometiéndote cosas totalmente absurdas porque como dicen por ahí de manera burgal de manera una costón se le da a cualquiera pero uno tiene que tener limitaciones en la vida no te conviene estar con alguien que realmente no te va a representar con alguien que realmente a la final no vas a lograr absolutamente nada así que mucho cuidado con esa carta la carta del 6 de oro con el 5 de bastos tú estás pensando que en cualquier momento te va a llegar una gran bendición una gran suerte la carta del colgado dice cuidado con dolores de cabeza aquí habla de sangre que sube a la cabeza que dice cuidado con botar sangre por la nariz aquí ahora la hemorragia aquí habla de problemas fuertes con dolores de cabezas y todo lo que es la parte de acá de la cervical dolores en la cervical la carta del colgado habla de una pequeña indecisión por un dinero que estás esperando para hacernos arreglos en tu casa acuariana acuariano vamos a darte el número de la suerte para hoy que es el número 67 29 67 29 vámonos con las amigas y con los amigos del signo de piscis sin antes decirte que cerraste con la carta del colgado hay ciertas indecisiones y ciertas indecisiones y tranquilidades que últimamente le está dando vuelta a tu cabeza trata de controlarte tener un poquito de paciencia un poquito de tranquilidad y tú verás que las cosas te van a salir sumamente bien vámonos con piscis